No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiérelos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería desde abajo. 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 aczego absolutely影響 de la presentación. lorsque訓 carlas de duro. Librería desde abajo. Esta es la casa de educación anterior. Hoy, ustedes vieron ya, hay un aviso de que se vende, pero seguimos aquí con el apoyo de la cooperativa. Yo soy asociada a la cooperativa y nos brindan este espacio para hacer lo que hoy nos ha convocado. Bienvenidas y bienvenidos. Desde Bajo, un proyecto político de comunicación, fundamentalmente, proyecto político de comunicación que basa toda su producción en dos periódicos, el periódico Desde Abajo y el periódico Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique es un periódico francés, el 80% son artículos franceses que se traducen al español y el 20% colombianos. Y la publicación del periódico Desde Abajo es una publicación libre, abierta. Lo hemos recomendado muchísimo en los colegios para que el estudiantado y la docencia tengan un referente diferente, un referente que no son las editoriales tradicionales, que es una producción colectiva de compañeros y compañeras que le aportan a este proyecto y que nace como iniciativa de un colectivo de hombres y mujeres que vienen de diferentes procesos. Se juntan para, hace más de 30 años, dar vida a este proyecto. Adicionalmente, en la medida en que iban produciendo los periódicos, se fue haciendo la editorial, por eso, Ediciones Desde Abajo, publica títulos muy interesantes, importantes, que en el momento en que ustedes quieran, hoy, mañana y pasado mañana, está una venta de bodega aquí al lado y pueden apreciarlos, con autores nacionales, internacionales y gente que a nivel internacional también apoya el proyecto. Desde Abajo ha venido proponiendo desde hace un tiempo a las organizaciones sindicales y sociales la unificación para un sistema nacional de comunicaciones que le permita a proyectos como este hacer el trabajo de concienciación, que es diferente a concientización, a través de lo que produce, pero que también permita que estas organizaciones tengan un ahorro en recursos, tanto económicos como humanos, porque juntando todos los esfuerzos, hoy podríamos tener una fortaleza muy grande, con un canal propio. Así como los canales privados, la clase trabajadora, la clase obrera, el estudiantado y los sectores populares, pudiéramos tener un canal propio. Todavía soñamos con eso. Hace más de 20 años se hizo la propuesta, se viene haciendo de un sistema nacional de comunicaciones donde compañeros como lo que hoy van a ver ustedes, producen desde su experiencia, desde su proceso para poder acompañar cambios como los que hoy estamos viviendo en Colombia. Está con nosotros Mauricio Carvajalino, yo le dije a Mauricio que estaba muy joven, yo también estoy muy joven, es filósofo egresado de la Universidad Libre en el año 2019 con intereses en recuperación del pensamiento antiguo como una alternativa a la crisis moderna. Su tesis, Daimon o qué desea la filosofía, en torno a la interpretación extrauciana de la apología de Sócrates y Platón, participante en diferentes conferencias y coloquios sobre filosofía, filosofía política y poesía. Se destaca el ensayo titulado De la esencia del filósofo, publicado en la revista de la Universidad Libre en memoria al sexto coloquio de estudiantes de filosofía, ética y política. Posteriormente, en la revista Libro de Jóvenes Escritores número 19 de la editorial Autor HGCS Estudio, se publicó su poema titulado Playa en la Casa. Y, desde luego, el compañero Jesús Antonio Villalobos Rubiano, autor de la obra que hoy ustedes están conociendo, de las provocaciones humanas, crítica de la razón moderna, capitalista, su formación inicial en arquitectura y planeación urbana y estudios de posgrado en sociología y arqueología. Se ha desempeñado durante más de 20 años como servidor público en formulación de política pública, con énfasis en ordenamiento del territorio y normas urbanísticas, con enfoque para los equipamientos urbanos y servicios sociales. Su pasión por la historia y la realidad nacional le ha permitido escribir variados artículos publicados en el periódico El Espectador y Desde Abajo. Y, de igual forma, artículos para revistas académicas y culturales. Se destacan sus publicaciones tituladas Acción Colectiva, Organizaciones Comunitarias y Derecho a la Ciudad en el año 2011. Y los viajes de exploración de Francisco José de Caldas por la Nueva Granada en el año 2021. En esta tarde pretendemos hacer esta presentación para que el autor, que inicia realizando unas breves palabras de agradecimiento y comenta su obra, pueda luego darnos un recorrido de su obra plasmada en su libro. Entonces, tiene la palabra... Muchas gracias, mi amable. ...Jesús Antonio. Bueno, pues yo... Pues me queda solamente es agradecer, de verdad, el tiempo que ustedes han dispuesto para acompañarnos el día de hoy. No es fácil lo que hoy está un poco convulsionado el tráfico y esas cosas. Y entonces, pues, aún mucho más, digamos, es meritorio lo que se ha hecho el día de hoy. Estos espacios también se le agradecen a Desde Abajo, quien no solamente me ha abierto las puertas para el tema de esta publicación de esta obra, sino también soy, digamos, colaborador con algunos artículos en su... en su periódico, y entonces esto hace que aún uno se sienta mucho más parte de esta casa y parte de este proyecto que tú comentabas, como una apuesta, casi que una quijotada, hacerlo, obviamente, desde abajo. Igualmente, pues, tengo que agradecer a mi familia, quien me acompaña en todos estos proyectos, en todas estas iniciativas, a mis padres, que realmente siempre han estado con un apoyo, tengo esa ventaja, digo yo, y esa maravilla de contar con ellos. Agradezco a Mauricio, Mauricio me está acompañando, compañero joven, que la idea de que nos acompañara el día de hoy, era que también, de alguna forma, desde esa efervescencia, de esa reverberación juvenil, pues, también nos puede, de alguna forma, dar una perspectiva de esta publicación. Pues, básicamente, eso sería como el preámbulo, digamos, de los agradecimientos, y finalmente, también, pues, digamos, agradezco a todas las personas que han colaborado para que esto se pueda llegar a cabo, y, obviamente, sin ningún tipo de, digamos, de delimitación desde abajo, pues, realmente espero seguir sacando cosas con ustedes. Gracias, Jesús. Bueno, tienes la palabra, Mauricio. Bueno, empezar también, igual, con los agradecimientos, por la invitación de Jesús Antonio, la invitación desde abajo. Estábamos hablando hace un momento de la incentivación que la publicación de un libro provoca al hecho de un comentario, un artículo, y las conversaciones que pueden haber entre artículos, un comentario, como, sí, yo estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, esto me gustó, esto no me gustó, eso, digamos, que es lo que se espera, supongo yo, o lo que esperaba el autor con el hecho de nada más que lo que tiene en el título, ¿no? generar provocaciones en sus lectores. Y eso es lo que uno como escritor, en realidad, pues, espera lograr en el lector, que haya una afección de alguna forma frente a aquello que uno está escribiendo. Y uno, en realidad, no se sentiría bien en la medida que un mismo lector, como que sencillamente pase las páginas y no haya nada como, ya, eso fue todo. Más bien, me parece que la invitación, un poco, tanto del autor como de este abajo, es precisamente a que se generen estos espacios de discusión, no de discusión en una medida negativa, sino precisamente positiva, en tanto que permite construir un poco o dar unos, digamos, unos pasos de construcción en la sociedad. Entonces, por eso y por estar aquí escuchando, gracias. No, usted, Mauricio, muy amable, ¿verdad? Muy gentil. Bueno, comenzando, básicamente, con lo que decía Mauricio, retomando dos palabras, el inicio de, digamos, o el título se referencia, básicamente, a generar una provocación. Y una provocación frente a qué tipo de situación. Personalmente considero que hay unos temas que, generalmente, por la vida cotidiana, por todas nuestras ocupaciones, por todo, inclusive, se cuenta el día de hoy, lo estamos viviendo, no dan tiempo para pensar algunos temas que considero personalmente que son, digamos, coyunturales, que creo que deben ser abordados, no solamente por, digamos, personas que están en la academia, filósofos, en este caso, que tienen un gran contenido filosófico este libro, es también hacer una reflexión, digamos, desde abajo, precisamente, de las personas del común, cómo nos acercamos a abordar, sin necesidad de que nosotros seamos, digamos, especialistas en temas. Creo que tenemos, obviamente, todo el bagaje que nos da la vida misma para poder abordar temas, por ejemplo, alrededor del conocimiento, sobre la razón, sobre la vida misma, ¿sí? Cómo está planteada, obviamente, de lo que podemos considerar, digamos, este espacio que nos ha dado la modernidad, que no es un espacio, digamos, o no es un escenario fácil, es un espacio, inclusive, muy complejo. Y en esas complejidades y en esas, inclusive, hasta contradicciones que se plantean allí, es que se basa este tipo de situación, digamos, plasmada en este libro. Este libro, básicamente, tiene un trabajo de ocho años, ocho años de recoger elementos de la vida misma, de las reflexiones que uno tiene, digamos, y, obviamente, las provocaciones que le genera, digamos, la misma sociedad, la misma vida, y se acompaña, nuevamente, lecturas que ya a nivel personal abordo, principalmente, obviamente, desde autores clásicos en la filosofía, de, también, digamos, autores de la filosofía, a través de la modernidad. Y ya vemos la modernidad, y en eso, de pronto, Mauricio me podría, de alguna forma, dar algún tipo de ayuda, si en eso tengo alguna imprecisión. Ya vemos modernidad, desde cuando, digamos, la red la tomo, cuando Descartes plantea, obviamente, en su discurso del método, un nacimiento de un pensamiento desde el sujeto, visto desde el sujeto, y deja a un lado ese pensamiento, un poco escolástico, un poco ese pensamiento, marcado por la Iglesia Católica, que lo ha tenido, básicamente, o, digamos, tomado, cooptado, casi un gran tiempo. Entonces, digamos, desde allí arranco a hacer esa reflexión, tomo dos autores, digamos, que plantean esa crítica, por eso es que también el título es Plantea ese tema, ahí me sustento en Kant, en Crítica a la Razón Pura, obviamente, ni me acerco a él, pero, obviamente, es una invitación que él también me hace a mí, en ese diálogo que hicimos, cuando yo leí, cuando me acerqué a su libro, no puedo decir que lo leí de principio a fin, pero sí es un referente fundamental cuando me acerqué a hacer ese tipo de reflexiones, digamos, para, digamos, reflexionar frente a esos temas que se plantean aquí. En principio, hay tres, son cinco, cinco ensayos. Utilizo el recurso literario del ensayo, porque básicamente considero que es la forma metodológica de poder yo salir de la academia, de estos, digamos, temas un poco alejados de la vida diaria del hombre cotidiano, y poderlos, de alguna forma, empezar a abordar, pues, como, igual como yo soy un hombre del común, una persona, obviamente, y en eso me encanta mucho, que desde abajo me ha dado la oportunidad de poderlo publicar, porque soy un hombre desde abajo, que hago ese tipo de reflexiones. Entonces, desde allí, yo me sustento y hago esos cinco ensayos, que básicamente los tres primeros son, tratan principalmente, primero, sobre el conocimiento humano y cómo el ser humano aborda el conocimiento, cómo es esa experiencia de conocer, y cómo se acerca uno a mirar y a explorar esos fenómenos que están alrededor nuestro. Y cómo desde allí, obviamente, principalmente desde esa modernidad que les acabo de comentar, se empiezan a generar toda una especie de espacio que fue contando poco a poco la vida de los seres humanos. Y eso, obviamente, hoy se ve reflejado, se ve reflejado en la forma de actuar, en la forma de pensar, y incluso llega hoy en día a, digamos, a sobreponerse sobre todas las actividades, incluso actividades de carácter familiar, de carácter emocional, y nos está condicionando todo en esta vida. Entonces, eso lo aborda en el primer y segundo ensayo. Hay un tercer ensayo que es un ensayo muy individual, que intenta, digamos, ir un poco a las entrañas del sujeto, y explorarlo desde sus emociones, sus sentimientos, e inclusive desde el amor. Y ahí, obviamente, me encontré con un filósofo que para mí, en este momento, me suscita mucha inquietud. Al mismo tiempo, me gusta mucho, digamos, abordarlo, que es Spinoza, Baruch Spinoza. Entonces, él, en su ética, y en su libro que aporta, digamos, unos conocimientos muy grandes del estudio de la teología, vista, obviamente, con una perspectiva matemática que, obviamente, es muy interesante, pues, se llega a dar cuenta que mucho del contenido que encontramos, inclusive, en los libros, en este caso, por ejemplo, la Biblia, pues, están llenos de una serie, digamos, de historias muy interesantes, pero, básicamente, él llega a decir, vea, lo más importante de este libro es amar al prójimo como a sí mismo. Y lo pone como un elemento fundamental, de lo cual muchos filósofos posteriores, inclusive Nietzsche, lo aborda, digamos, como parte de sus reflexiones. Los dos últimos artículos o ensayos, lo que yo abordo, básicamente, es una apuesta, porque considero que no puede pasar algo por una mente en un ser humano que, de alguna forma, no suscite una reacción. Y, en este caso, es más una provocación. Y, entonces, esas provocaciones están plasmadas en los dos últimos artículos, donde uno está enfocado al tema de cómo considero que podría tener una perspectiva el tema de abordar el conocimiento mismo del ser humano a futuro. Y el último es también buscar, desde la sociología, desde algo de la filosofía, desde las ciencias humanas, mirar cómo se pueden generar unas nuevas líneas de investigación, unas nuevas categorías de análisis, sobre todo, desde este pensamiento, digamos, que está planteado en la modernidad, pero, obviamente, con un enfoque en el sujeto latinoamericano. Digamos que eso es como una, digamos, semblanza muy breve del contenido del libro. Y, entonces, pues, tengo también que se me escapaba una cosita, y es agradecer a la persona que me hace la presentación de este libro, es el rector de la Universidad del Norte, en Barranquilla, el profesor Adolfo Meisel, quien, pues, me acogió, y estuvimos discutiendo algunos temas de este libro, y él, pues, con su gran conocimiento económico y filosófico, y que se metió también en temas de la arqueología, pues, le pudimos comentar algunas cosas que me enriquecieron mucho antes de sacar esta publicación. Bueno, pues, no sé, Mauricio, ya hice una semblanza, ahora no sé de tu lectura que encontraste, que nos pueda servir aquí para, no solamente generar el diálogo, sino también, de pronto, si, después de que Mauricio nos pueda comentar algo, abrir el espacio para preguntas, intervenciones, inquietudes, porque eso se trata, hacer un intercambio y un diálogo. Sí, bueno, con lo que me gustaría empezar, de hecho, es, entiendo que el hecho de que me hayan querido invitar es por, digamos, mi tránsito por la academia, cosa que valoro mucho, pero hay una cosa que me gusta precisar cuando me refiero al hecho de que estudié filosofía, y es el hecho de que, precisamente, digo que aprendí una cosa en la universidad, y eso es a leer. Yo llegué a la universidad y me di cuenta que no sabía leer, y, básicamente, en todo ese, digamos, el trayecto que tuve dentro de la universidad, fue un aprender a caminar, como ir a tiendas, buscando como un sendero en el bosque, intentando seguir cuáles son los puntos que, digamos, uno consideraría importantes como aspectos de supervivencia cuando uno se estaba entrando en un texto. Y eso es, no tanto gracias a la institución académica, sino, precisamente, gracias al hecho de que la institución académica le permite a uno la casualidad de encontrarse con unos tutores, y con, precisamente, personas que le pueden decir a uno, como, mire, yo caminé por aquí y me sirvió, mire a ver si a usted le sirve. Entonces, digamos, gracias a esa casualidad, uno termina como enfrentándose frente a las situaciones, o, digamos, a ciertos, ¿cómo decirlo?, formas diferentes de entrarse en un texto, cosa que resulta ser, digamos, bastante provechosa, porque le permite a uno tener perspectivas completamente diferentes frente a todo lo que uno da por hecho. Institución, digamos, como el colegio que le enseña a uno como un recorrido histórico de las cosas como debe verse. Y, digamos, entiendo que esa diferenciación entre lo que es la modernidad y la razón moderna, parte, precisamente, desde esa perspectiva. La filosofía, en cambio, le ayuda a uno, también, a ver que esa perspectiva de la modernidad es apenas una de las caras que tiene la modernidad. Entonces, si bien la razón que tú rastreas, o el proyecto, digamos, de razón que rastreas desde Descartes, va precisamente por ese hilo, el mismo Descartes o incluso filósofos anteriores nos permite también tener, digamos, perspectivas diferentes o incluso caras completamente opuestas sobre aquello que nosotros, digamos, nos hemos acostumbrado a pensar. Cosas como la razón, la realidad, que son, digamos, los dos ejes centrales de discusión en el libro. Me gustan dos cosas puntualmente, digamos, aprovechando el recorrido que tú acabas de hacer sobre el texto. La primera es que, otra vez vuelvo a la parte de la historiografía, y los que, o digamos, los enciclopeístas que hablan sobre la historia y el pensamiento filosófico, tienden a hacer la diferenciación entre lo que es el pensamiento y lo ponen al mito, o el mito al pensamiento, la eterna discusión del mito y del logos. Lo que me gusta en el transcurso de tu argumento, y que está precisamente como en la mitad, que es como el corazón del argumento, es que la contraposición, en este caso, del pensar, o del logos, si seguimos pensando en esas palabras, no es tanto, o digamos, no partes desde el punto del mitos y logos, de la palabra, sino de la acción, y contrapones, en cambio, el logos con la magia. Y eso, digamos, que rompe un poco el paradigma con el que uno académicamente está acostumbrado a leer la evolución del pensamiento en la filosofía. Y la segunda cosa, además de suma importancia, es esta parte con la que intentas culminar, y es lo que a mí me parece la provocación mayor del texto, y es poner el signo de pregunta en el sujeto latinoamericano. Y, ¿por qué lo digo? Porque en Latinoamérica, o, digamos, la gente no está interesada mucho en leer filosofía, en estudiar filosofía, se cuestiona mucho el hecho de que se tenga que ver filosofía en el colegio, empezando desde ahí. Se está incluso proponiendo el hecho de que se quite la filosofía de los estudios del colegio, y si no es ese punto de que se considera completamente innecesario, el otro punto es, el otro punto de partida del pensamiento latinoamericano, es, ¿cómo decirlo? Bueno, es aquello que nace básicamente de Galeano y sus penas abiertas de Latinoamérica. Y a lo que voy con eso es que, a partir de ese punto, el pensamiento latinoamericano, y creo que es uno también de los autores que tú nombras ahí, Ducel, parte desde la perspectiva negativa y como, oh, pobrecitos, nosotros latinoamericanos nos vinieron, nos conquistaron, nos embutieron la religión, nos robaron todo lo que teníamos. Lo que me gusta de esta última provocación y lo que acabo de llamar provocación mayor, Tuña, es que no tiene por enterado, digamos, no parte de ese punto negativista de pobrecitos nosotros los latinoamericanos que nos tocó vivir esta realidad, sino que, antes bien, parémonos desde esta perspectiva y que nos puede ofrecer precisamente pensar todo el problema de la razón moderna. Eso es, digamos, los dos puntos que yo más rescato de mi lectura de tu texto. Bueno, Mauricio, no, pues se cuenta que en ese tema de intercambio se encuentran unas imágenes que, pues, inclusive hasta son novedosas para uno, incluso son novedosas desde el punto de vista del mismo autor. Creo que eso se trata, ¿no?, de mirar nuevas caras y perspectivas. Pues yo abriría, abriría, digamos, el espacio para hacer algunas preguntas, algunas inquietudes de parte de ustedes y podemos empezar a intercambiar conocimientos, intercambiar palabras. No sé si algo de lo que hemos dicho les genera algún tipo de inquietud. o seguimos aquí hablando nosotros, o sea, nosotros nos sueltan la lengua y seguimos hablando, o sea, no tenemos problema, pero considero que también es parte de los ejercicios, así, estos espacios de sí de intercambio, porque a veces siempre el sujeto parlante aquí está y de alguna forma uno viene preparado, pero la persona que, digamos, se siente allí a veces, pues, es un poco, digamos, a veces es pasiva, a veces no tanto, y pues tenemos que empezar también a provocarnos para que seamos más sujetos activos e incluso hasta subversivos y esa es la idea, esa es la idea que podamos, digamos, escudriñar estos espacios y sacarles provecho, entonces, pues, no sé, a ver qué, qué consideran ustedes que es una provocación, o sea, porque una provocación puede ser obviamente considerada desde varios puntos de vista, digamos, aquí es un desconocimiento desde muchos puntos, digamos, que se aborden de la filosofía, en la sociología, en la vida misma, pero una provocación también puede ser vista de manera negativa y, pues, digamos, de eso tenemos ejemplos que, pues, aquí se nos iría toda la noche mencionándolos. En esta reflexión que espacio mi diálogo hizo con los filósofos latinoamericanos, por ejemplo, el amigo Enrique Duce, Echeverry, Bolívar Echeverry, muchos textos que incluso desde abajo ha publicado, en las reflexiones del amigo Damián Pachón, yo creo que él tiene bastantes reflexiones sobre lo que podíamos plantear sobre la filosofía latinoamericana. Es decir, si uno va a ver todo el gran aporte que América Latina le hace a la filosofía, le hace a la reflexión, le hace a la resistencia, hay mucha gente, bueno, aquí ya vienen en Colombia varias personas, por cierto, Orlando Falcón, Europa está en una guerra suicida, ¿dónde está la gente que mira hacia el futuro en Europa? ¿dónde está la intelectualidad europea? ¿qué está pasando? Esta es la distradencia occidente. Bien, su reflexión, muchas gracias. Sí, a ver, Enrique Ducel, Teología, Filosofía de la Liberación, un libro referente, definitivamente, Ducel nos abre la puerta, precisamente, y es casi que una revelación leer a Ducel, porque nos empieza a acercar en cuenta, y lo algo lo decía Mauricio, del valor que tenemos nosotros para poder abordar las reflexiones que se hacen principalmente siempre venidas de Europa, llamado, allá es el paradigma, digamos, que se ha planteado, Occidente. Y Ducel nos abre los ojos en un momento también en que varios autores desde otras perspectivas, sobre todo en las ciencias humanas, empiezan a hablar sobre el tema de la liberación. Entonces, hay un tema muy interesante que inclusive lo he abordado también y se me, inclusive ahorita se me cruzó en la mente, Teología, la liberación, también. Aquí tuvo, digamos, toda una efervescencia. Para mí, digamos, tengo que decirlo, el padre Camilo para mí es un referente fundamental en la sociología. Al lado de eso, obviamente, está Falsborda, referente cuando uno lo estudia y obviamente también desde la praxis misma del ejercicio que hago en mi profesión, están, digamos, allí muy presentes. y pues obviamente también Mariategui, Mariategui, digamos, en 1930 hace una reflexión, es un autor peruano donde empieza a plantear nuevamente a posicionar el tema de cómo pensar el socialismo desde América Latina. El viaje a Italia, allá se impregna de toda esa efervescencia socialista de esos años 30 en Europa, pero él no se queda repitiendo y reproduciendo el discurso europeo, sino él viene acá siendo inclusive como yo, indio, con mucha sangre india, hace esa reflexión de cómo y obviamente con una perspectiva también mucho digamos de metodología marxista, hace un análisis de las relaciones económicas y de cómo se han dado aquí en América Latina. leer a Mariategui realmente le abre uno de los ojos también en pensar las posibilidades que tenemos aquí para ese tipo de reflexiones. Hay un tema que es muy interesante que aquí también lo abordo y es que siempre a Marx se le referenció en las discusiones o en las reflexiones filosóficas, sociológicas, claro está, y económicas casi en los años 60 aquí y es una crítica obviamente que uno se debe hacer casi que reverenciando el discurso marxista y digamos que algunos autores ya posteriormente hacen ya una crítica de ese pensamiento enriquecido con todo esto que estaba pasando como usted lo menciona en América Latina años 60 años 70 creo que aquí tenemos una referencia que inclusive valdría la pena hablar sobre eso en algún momento en algún espacio de cómo fue que empezaban los autores latinoamericanos inclusive en la Academia Mauricio se empezó a hablar mucho de eso de la reflexión latinoamericana frente por ejemplo no más en el discurso marxista en filosofía y en todos los campos discurso que hoy se ha perdido yo quería estudiar con unos chicos de la Universidad Nacional de la Facultad de Economía y me decían que allá había una discusión que para mí inclusive me parece un poco como extraña quieren sacar de las clases de economía el tema del abordo y el análisis del capital que digo pues qué clase de economistas entonces vamos a tener a futuro si no tenemos el abordaje de un documento que es el referente para mí cuando vamos a hablar de capital o de las redes económicas en el mundo en el que vivimos bueno de ese tipo de cosas en las que digamos empiezan a encontrarse y pues son las que le empiezan a dar a uno como todo ese calorcito en el fogón para empezar a uno a germinar y a cocinar todo este tipo de pensamiento lo que decía Mauricio es un tema interesante y me encantó que lo menciones porque así es la idea aquí es mirar desde esos pensamientos latinoamericanos inclusive literatura aquí hago una intenté hacer un recorrido digamos por autores latinoamericanos que suscitaran una crítica inclusive frente al tema de la modernidad y nos encontramos a a un autor muy interesante de un documento fundacional para mí en la Argentina que habla sobre Facundo Quiroga y es Faustino Sarmiento y él habla básicamente es también como ese pensamiento latinoamericano que inclusive puede ser desde la élite pero que empieza a dar elementos para mí categorías de análisis para empezar a mirarnos como sujetos latinoamericanos digamos eso inclusive desde ahí toca empezar como a sacar a llamémoslo así como a desmembrar esos documentos que inclusive son lejanos a lo que uno puede pensar una reflexión latinoamericana de la filosofía pero que tiene mucho 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 para decir la carta jamaica en Bolívar tiene mucho que decir frente a esas reflexiones e inclusive la misma historia el abordaje de la historia en América Latina tiene mucho que decir hoy en día si uno quiere o pretende hacer un abordaje digamos de cómo se están dando las dinámicas y si quiere sacar unos elementos de análisis para poder de alguna forma empezar a reconstruir o deconstruir el pensamiento latinoamericano desde una perspectiva moderna no sé qué pienses de Mauricio con lo que nos acaba el compañero de plantear pues un poco retomando el hilo del argumento que llevabas bueno parte de lo que yo opino por lo menos parte de la razón por la cual siempre que vamos a hablar de filosofía o en la gran mayoría de ocasiones que vamos a hablar de filosofía hablamos es de filosofía europea precisamente por el hecho de que bueno mal que bien así como la civilización también de Europa viene la filosofía no significa que no hayan vestigios de filosofía en las culturas precolombinas porque puede que las haya eso depende de la definición de la que nosotros partamos de filosofía si filosofía la definimos como pensamiento o discurso que intenta explicar las cosas podemos decir entonces que si hay los vestigios de filosofía en las culturas precolombinas como lo hubo básicamente en cualquier cultura antigua pero entonces no habría mucha diferencia entre lo que mal que bien la academia quiere hacer entre el paso del mito a locos porque el mito y entienda ese mito como relato precisamente cuenta o da razón de los fenómenos que ocurren en el mundo ya sea explicándolos de forma divina explicándolos de forma moral política etcétera 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 existe digamos esa característica digamos eso sería la diferenciación que a la academia le gusta hacer entre mito y locos sin embargo la filosofía digamos en sí misma parte precisamente de ese relato de ese relato que existe ya ahí en las culturas para para generar precisamente el espacio del del pensar lo que un cierto filósofo llamaría como el martillar precisamente martillar relatos es lo que básicamente haría la filosofía en ese aspecto y por eso es que el pensamiento europeo está rico en eso tenemos por lo menos dos mil y tantos años o incluso mil y tantos años desde el nacimiento de la filosofía en la cultura griega hasta hasta la llegada de los españoles acá en 1492 hay dos si no estoy mal en los que ellos no han hecho sino que martillarse unos a otros entonces ya hay una riqueza ahí o sea tal como yo lo veo y la imagen que me estoy haciendo en este momento es básicamente lo que daría un escultor dice Miguel Ángel yo no hago escultura sino que yo cojo una masa de piedra y le quito lo que le sobra eso eso es según lo que yo considero la historia del pensamiento europeo o si se quiere la historia del pensamiento occidental digamos una acción o un comportamiento que consiste básicamente en martillar y martillar hasta que algo de ahí queda la ventaja que nos lleva a Europa es apenas unos cuantos miles de años a lo que voy es que el referente europeo es más casual que cualquier otra cosa y que por otro lado en Europa pensamiento que salía antipensamiento que salía entonces siempre había un como yo digo esto y al momento venía otro y decía yo digo que eso no es así sino que es de otra forma entonces esa discusión y ese estar diciendo una cosa si y luego que no que es esto más bien también ayuda a enriquecer un poco el discurso del pensamiento en la historia cosa que por X o Y razón por motivos culturales por motivos históricos políticos sociales los que sea me parece a mí que no se han dado tanto en Latinoamérica son pocos los pensadores latinoamericanos que de hecho intentan martillar el mismo pensamiento latinoamericano entonces eso es lo que me parece que es de pronto el tránsito que ahorita de pronto podemos estar viendo pero es lo que me parece a mí le hace falta un poco a los digamos a la literatura latinoamericana América Latina tiene importantísimos aportes para el mundo por ejemplo el amigo Mariátegui en parte corrige a Marx y Mariátegui dice los indios los pueblos originarios son sujetos revolucionarios de resistencia y revolución los que le hemos leído en el manifieste en la ortodoxia marxista recordamos que Marx dice que el sujeto revolucionario son los obreros aliados a los campesinos Marx no habló de los indios Mariátegui sí y hoy estamos viendo los pueblos originarios como sujetos de resistencia y revolución por ejemplo hoy estamos hablando de eco humanismo humanismo ecologista y en ese campo América Latina da clases el buen vivir de los incas y los albarajas miren los zapatistas mandar obedeciendo un nuevo concepto del poder si no nos escandalizamos y dudamos un poco lo que dice la basura del tiempo y es reciente Venezuela nos está enseñando a un estado comunitario la nueva democracia es desde abajo la nueva democracia es como aquí con movimientos populares la nueva democracia es con poder popular ha sido que intente satanizar la protesta y verlo ahí tímidamente le pone barrera entonces yo pienso que se está creando nuevos conceptos nuevos paradigmas lo que yo pienso es que nos va a tocar valorarnos escucharnos reflexionarnos y sin tímedes aportar a esa decadencia de occidente son muchos los autores de diferentes puntos de vista y ya varios años que nos están diciendo que occidente está en decadencia yo estoy de acuerdo con los que dicen que la guerra de la guerra nadie la va a ganar todos la van a perder pero los que más van a perder el voluntariano que se está destruyendo es occidente china acaba de hacer un congreso muy exitoso y Europa sigue suicidándose y en eso y en eso yo creo que hay una esperanza en América Latina incluso creo que ya empieza a haber una inmigración de Europa hacia América Latina ahora por la moda ahora si le dicen a un postgrado en filosofía y para Alemania que rico que se vaya para Francia ¿a estudiar qué? ¿a Javema todavía? ¿a Can? pero es que precisamente yo creo que aportes como este son los que tienen que difundirse Roberto porque en nuestro caso maestros en mi caso maestra lo que estamos viendo es una reproducción desafortunada de una situación de muchos años atrás que no producen el cambio desde la niñez y la juventud jóvenes que pueden estar en la condición de ustedes tienen contacto con una realidad diferente porque también en sus familias es seguro yo casi que lo puedo asegurar tuvieron una información diferente entonces tenemos que ubicar también en donde los aportes que cuando dijiste se está pensando en quitar la filosofía del pensum del plan de estudios en los colegios pues tendríamos que tener una reacción y lo otro es cómo nos comunicamos que es que la comunicación es fundamental porque ustedes tienen un saber tienen un conocimiento se han formado el campo en el que incursiona Roberto durante mucho tiempo pues también nos da la posibilidad pero lamentablemente quienes tenemos la tarea de empoderar esos sectores populares y hacer que las comunidades realmente tengan pensamiento propio y no se dejen embaucar como sucede porque ahorita lo que se está esperando Petro embárrela Petro equivoquese aquí ese dólar va subiendo por las nubes y es culpa de Petro y ahora todo es Petro es decir nosotros cómo poder a través de herramientas como las que se pueden dar con lo que ustedes producen con lo que producen otras personas empezar a yo le decía hoy a unas compañeras maestras es hora de estar reproduciendo los discursos de Petro es que qué vamos a hacer como referente para poder ubicar la realidad colombiana y la realidad latinoamericana porque si no seguimos miti miti miren ustedes esa cosa tan terrible que tocó vivir con todo el respeto lo voy a decir con el loco ese que quería ser presidente que hubiéramos hecho nosotros con Hernández en la presidencia y mira lo que están haciendo ahorita lo que está sucediendo en Brasil todo lo que se viene trabajando en desde desde fuera de Venezuela porque realmente nos falta mucho contacto para poder ubicar en la realidad lo que fuentes como estas nos pueden aportar yo creo que hay una responsabilidad muy grande muy grande con la niñez y la juventud colombiana y quienes son más jóvenes pues tienen más posibilidades de llegar son ustedes son ustedes de acuerdo tengo una cosa para decirte lo siguiente yo tengo un hijo de 24 años y eso me puso en contexto a veces uno ya pasa los 50 ya uno como que se aleja un poco de la realidad de los jóvenes pero mi hijo me puso en contexto con el 2019 y algo lo menciono al final en el posfacio porque es que precisamente el 2019 cuando salen los jóvenes pero no los jóvenes locos sino están acompañados de su papá de su mamá ¿sí? sale gente con carritos con niños ¿sí o no? cuando uno ve que en la noche todo el mundo con la lata y ta 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 no eran solamente en el estrato 5 sino también en el 2 y en el 3 entonces uno dice oiga aquí algo está pasando esto no lo podemos dejar digamos no revisarlo no analizarlo no criticarlo y desmembranarlo para sacar qué es lo que está sucediendo y lo que estaba sucediendo básicamente es que después de tanto tiempo aquí en este país hablemos de este país no más que nos dimos cuenta es que los mismos jóvenes se están haciendo esa autocrítica desde la entraña y nos están diciendo a los viejos qué nos han dejado ¿sí? qué nos están dejando de país y entonces ahí viene un tema que en esto digamos digamos más allá de que tenga un tinte político es que es clarísimo que uno podemos seguir explotando de una forma sin misericordia al planeta seguirle sacando el petróleo seguir sacando el carbón y seguir sacando contaminando el agua una serie de cosas que uno dice que eso de alguna otra forma en un futuro muy cercano se va a acabar entonces ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? una situación que cuando tú hablabas nosotros como educadores porque también he sido educador en arquitectura es decir ¿cuáles son los mensajes desde aquí que tenemos que empezar a provocar en los jóvenes para que ellos empiecen a cuestionarse y no sigan ese mismo camino que para mí sigue siendo una rueda que nos va a empujar necesariamente casi que al exterminio aquí digamos hay una reflexión que yo la abordé desde ahí y es pensar que inclusive científicos digamos muy contemporáneos empiezan a hablar sobre el reconocimiento de otros seres con los cuales el ser humano que siempre ha sido digamos el que se ha tomado digamos o cooptado el mundo para hacer de él lo que a bien tiene que en última lo ha enfocado a esa la mercancía y más lo decía la peor de las mercancías es el dinero hoy somos amantes del dinero es reconocer que también hay unas plantas hay unos animales está el agua los recursos y con ellos tenemos que de alguna otra forma también sumarlos a un concepto nuevo de desarrollo y progreso aquí hay una crítica que planteó de algo de lo que tú hablabas Mauricio y era la crítica o por lo menos lo que nos plantea en su momento la ilustración y la ilustración nos plantea dos elementos que son paradigmáticos progreso y desarrollo progreso y desarrollo nos ha llevado casi que la autodestrucción y ese progreso y desarrollo se ha hecho inclusive apalancado por dos guerras mundiales ¿sí? donde ese concepto de razón visto desde la modernidad nos incluso nos llevó a pensar que podamos hacer fábricas para el exterminio humano ¿sí? Teóbal Adorno Heimer lo plantearon que era básicamente la crítica que le hacen a la ilustración totalmente fundamentado con lo que comenta aquí el compañero es decir es que la revisión que tenemos que hacer digamos más allá de la filosofía de un pensamiento filosófico es la crítica a la sociedad en la cual estamos viviendo ¿sí? y que le vamos a partir esa crítica por lo menos empezar en la academia a dejar unos elementos de análisis que nos permitan de alguna forma a esos jóvenes que por lo menos tienen la oportunidad que es un reducido número en porcentaje de jóvenes que tienen acceso a la educación superior que pueden entrar a una universidad porque inclusive ya como nos decía Mauricio la filosofía la quieren sacar a patadas de las del colegio desde mi época cuando yo estudiaba hace 25 años creo que 30 años salí del bachillerato ya la filosofía estaban empezando a reducirle tiempos a reducirle espacio entonces ¿cuándo es que vamos a hacer esa reflexión? creo yo termino digamos este momento para decir que si tenemos una responsabilidad nosotros para dejarlo a nuestros chicos por lo menos en términos críticos y en planteamientos digamos inclusive en un texto en nuestras clases que hagamos de pronto en la universidad en los colegios bueno ¿qué es lo que ustedes van a proponer? ¿cuál es la efervescencia? la reverberación que llevan en sus corazones para cambiar esto o si no sigan en lo mismo y pues dentro de poco pues no les va a quedar nada eso es una situación un poco complicada que para mí no es de poca monta creo que la discusión de alguna forma hay que ponerla ahí y enfrentarlo todo eso de la tecnología que nos tiene fatal la cosa está muy complicada si mirando el título del libro de la autoridad me he puesto a analizar que las famosas provocaciones existen desde que tenemos iniciando la vida cuando empezamos con el famoso ¿por qué? un reto para uno es saber ¿por qué las cosas? y se da cuenta a los niños cuando están pequeñitos siempre estar porque mano a mano ¿no? estamos creciendo ya llegamos a una edad como la nuestra y todavía seguimos con esa provocación con ese deseo para mí de saber la verdad sobre las cosas que existen por ejemplo en este momento como ustedes decían la tecnología la arquitectura eran épocas de máximo una casa de un piso o una casa de dos pisos hoy hay rascacierros de ciento y pico de piso y ahí siente uno esa provocación del saber el por qué y cómo hacen para hacer esa clase de ¿cómo es? de construcción vamos con la tecnología la tecnología pues a todos nos tiene así como como realmente provocado del saber el por qué y yo creo que quienes estudien de pronto todo eso también se van a quedar como preocupados porque hay cosas que no van a saber el por qué ¿sí? yo por ejemplo a mi edad yo no sé siempre he estado provocada de saber por qué un avión vuela con semejante peso que tiene y me lo han explicado y lo han mirado hoy día en internet que las turbinas que me quedé con el deseo de provocar de saber el por qué y yo creo que eso eso las provocaciones creo que no tienen un límite ¿sí? ni en la edad ni en el tiempo hoy día estamos en una en una base de tecnología en una base de ingenierías en una base de arquitectura de electrónica pero cada día de una vida va avanzando un poquito más un poquito más y siempre va a existir lo que tú dices la provocación y el deseo de saber por qué suceden las cosas eso es lo que me tenía cansado con respecto pero hay una cosa que usted acaba de decir que es súper interesante y es que el mismo nacimiento es una provocación ¿sí? el hecho de que lo arrojen a la vida como lo decía Heidegger lo arrojan a uno a la vida lo arrojan a uno al proyecto de vida es básicamente una provocación ¿sí? y entonces ahí es donde uno tiene el primer reto es decir bueno ya estás afuera a ver qué usted qué va a hacer ahí está planteado tiene todo para ganar o tiene todo para perder todo depende de cómo usted lo enfoque es una primera provocación Magret y no es poca monta y las preguntas que hacen los niños generalmente son las mejores provocaciones porque es que el niño es una máquina de cuestionamiento todo el tiempo ¿sí? y uno a veces como padre se queda corto realmente lo que te interrumpa con los padres desde pequeñitos es que por decir algo ¿por qué dos más dos da cuatro? pues es porque porque hay cuatro digamos aquí dos y acá dos hay cuatro pero el por qué si ves que eso entra allá como el deseo de saber la razón de por qué la multiplicación o por qué las matemáticas por qué la esa y eso creo que eso nunca se va a terminar o sea el reto de existir como parte fundamental del ser humano que tenga los niveles necesarios para pensar que no los tenga pues ya no habrán esos retos pero para quienes tengan esa capacidad de pensar seguro que va a seguir el reto la provocación es un reto pero hay una provocación más grande ¿cómo hacemos para que los libros vuelvan otra vez al lugar que les corresponde? yo le recibí a una compañera hace poquito una cantidad de libros y muchos de geografía y todos esos que sacaron en el tiempo empastados y todo lo demás y hoy lo ofrecí me parece muy chévere que el niño vea estos mapas no, 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 no es que para eso está Google no, 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 no nosotros qué vamos a cargar con eso tan pesado y yo dije ay y entonces qué vamos a hacer porque es que ese es otro reto ¿cómo llevamos esto para que en un colegio se pueda trabajar cuando lo que está es minimizado absolutamente todo porque lo que quieren es lo que dice Google en el concepto pero además para que el aparato que tienen que ya nos van a acabar los computadores y ahora es el iPhone súper, 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 súper reemplazando el computador tú como profesora fíjate que cuando todos estudiamos a nosotros nos tenían que comprar que el álbum que el autor que la moral llegaron los hijos de nosotros en otra etapa y ya empezaron las famosas enciclopedias y uno compra a los muchachos las enciclopedias para que ellos mismos buscaran el porqué de las cosas que estaban estudiando hoy día ya ¿qué hace uno con la enciclopedia? cogerla con mis hijos y mandarla a un sitio a una biblioteca a una parte donde no existen los recursos tecnológicos tecnológicos y con lo que es esto tal vez allá en donde empieza otra etapa y se devuelve otra se puede devolver en ese momento como está sucediendo con las bibliotecas del burro con la biblioteca de la Guajira ahí se está devolviendo de pronto hoy día no porque un niño de 4 años 5 años lo pone a estudiar y lo que primero tiene el celular el teléfono el el niño siempre nace con ese espíritu del saber del porqué pero poco a poco al pasar el tiempo uno va dando por sentado las cosas usted ya simplemente está vivo y simplemente usted ya es como ustedes y así quizás por eso mismo es que están pensando en quitar la filosofía de la educación no la están hablando como importante como ustedes pueden decir mire la filosofía si sirve para esto como la incentiva como para que un niño siga con siempre con ese alma curioso y no la de por sentado todo si claro como lo harían como que hay que decidir acerca de la filosofía yo le tenía una pregunta precisamente con eso a Mauricio y era una pregunta que yo le decía bueno como la filosofía puede acercarse a ser como la base de las de las preguntas del hombre cotidiano que le ayuden a pensar por ejemplo sobre el conocimiento sobre la razón sobre alguna serie de cuestionamientos que la misma gente del cotidiano se plantea pero incluso a veces no tiene ni tiempo de ponerse a pensar en eso porque uno está mirando como como solventa en lo diario si o no pero yo si creo que hay un reto grandísimo sobre todo de la filosofía misma y de los filósofos es como la sociedad plana tiene esa posibilidad y la filosofía le pueda empezar a apalancar y hacer preguntas que le permitan de alguna forma meterse en el cuento que es parte de lo que estamos aquí hablando que inclusive pues desde pequeño desde joven bueno ese tipo de cosas lo que tiene un papel fundamental o si no esto no la van a quitar o sea la van a exterminar y eso obviamente la sacan no precisamente ahorita que estaban hablando del asunto me acordaba una anécdota que si pasó o no no sé y creo que tampoco importa al fin y al cabo pero el punto es una anécdota que cuenta Platón en la que se burlan de Sócrates básicamente se burlan de él y le dicen como usted que hace en ese cuento de la filosofía si eso es un juego de niños y usted ya está muy viejo para eso ya está muy viejo para estar preguntándose por qué esto por qué lo otro qué es esto qué es lo otro porque más bien no como que se dedica a asumir su vida de adulto básicamente o a morirse ahora sí casi sí y por eso se lo condenaron las escutas supongo el punto es que la filosofía bajo esa perspectiva es como ese juego de provocaciones y por eso me gusta tanto el título porque la filosofía no es la adquisición de conocimiento sino precisamente el deseo de saber es básicamente lo que traduce la palabra de forma más o menos literal del griego entonces nace un poco de ese juego de las preguntas que tiene un niño de ese deseo que tiene como yo quiero saber por qué o sencillamente ni siquiera a veces con la intención de quiero saber por qué o que quiero saber qué hay detrás del telón sino porque sencillamente me gusta preguntar y me gusta lo que de la pregunta sale que salen discusiones que con esas discusiones se conocen personas que con esas discusiones se entablecen unas relaciones de amistad que uno no podría entablar digamos con cualquier persona el hecho de que uno se entienda en una discusión sobre algo sea lo que sea ese algo crea digamos un enfoque de pensamiento en el que uno disfruta mucho más de esa relación que tiene con esa persona el hecho de que nos pongamos aquí a discutir qué es modernidad y cuál es el problema que tiene la modernidad y si yo me paro en que el problema es X y si tú te paras en que el problema es Y y nos quedamos ahí yo argumentando sobre mi posición y tú argumentando sobre la tuya ya sea que lleguemos a un punto de acuerdo o no eso digamos el hecho de que estemos tan contrapuestos no es como no da por hecho de que no nos podemos entender en la discusión sino es precisamente lo que surge de esa discusión y si sobre esa discusión surgen preguntas en de pronto alguna persona que esté caminando por ahí pues eso es ganancia también para nosotros y para esa persona y eso era lo que lo que pasaba mucho en lo que se ve muy representado en los diálogos de Platón y la razón por la cual es uno de mis escritores favoritos también el hecho es en que radica la importancia de la pregunta y de la discusión está en la corporalidad que tiene esa discusión y por eso pone a dos o a varios interlocutores a discutir sobre un tema y en muchas de esas ocasiones el cómo se discurría esa misma discusión o lo que se decía la forma en que se decía también dependía de las personas que estuvieran ahí presentes y a veces en muchos casos se buscaba como provocar también la participación o digamos la escucha por lo menos de los otros era como la contrapuesta a lo que en ese momento era la política recordemos que pues en la antigua Grecia la democracia era directa entonces se reunían un grupo de personas en un lugar a discutir sobre cuáles eran las decisiones más importantes o las más urgentes que requería la ciudad por el otro lado entonces estaban las discusiones de los sofistas de los poetas y de los filósofos que se encargaban de discutir sobre las cosas que están volando en el aire y que en últimos asuntos no incumben a lo que pasa aquí en la ciudad y que si pensamos en qué es la realidad qué es la verdad qué es la razón eso sea que lleguemos a una respuesta o no no nos va a guiar por el camino de qué es lo que tenemos que hacer para disminuir la criminalidad para aumentar los índices de educación en la ciudadanía entonces parte de ese digamos de esa comedia en la que se involucra la filosofía es también el problema de que la filosofía está perdiendo su espacio en la academia porque es bajo esta misma lógica un pensamiento inútil si bien no inútil puede que sea en tanto que es una provocación y un deseo por lo menos algo deseable he escuchado ese deseo de la gente de aprender de entender de comprender la filosofía ha sido digamos una base un fundamento para el desarrollo digamos humano en su manera de pensar ¿ok? todo eso es correcto todos los cómics sin embargo hoy en día como se está viviendo y como está viviendo el género humano pues pareciera que como que no me hace mucho caso a la filosofía en sí a esos puntos de vista de la razón del poder de la mente del desarrollo humano porque eso es que entiendo parte de la filosofía pero entonces el modo de pensar de la gente de hoy en día no da y no puede aplicar sencillamente la filosofía como es en su fundamento ¿por qué? porque el ser humano se ha distanciado sencillamente del bien el bien es filosofía si uno entiende lo que es el bien ¿qué es el bien? sencillamente ahí se acaba de decir hace el bien sin mirar a quien eso por un lado por otro lado amar a sus semejantes como a uno mismo pero hay que ver si eso se aplica hoy en día hoy en día existe a mi modo de ver y ojalá que me equivoque es un egoísmo es un yo personal en el que yo soy el que impero en el que yo soy el que mando en el que yo lo quiero todo ¿por qué? lo quiero como todo entonces la filosofía enseña unas cosas bellas hermosas amplía el pensamiento del hombre pero en realidad hoy en día ese saber me da la impresión de que no se aplica porque la gente está pensando es el dinero dinero y dinero empresas capital extensión el poder todo el mundo está buscando solamente eso el poder sin darse cuenta de que para lograr ese poder tiene que menoscabar algunos intereses de los demás y eso no es justo entonces ¿por qué no se aplica? ¿por qué no somos digamos más incisivos en comprendernos y en comprender a los demás también? si así fuera esas palabras que acaba de mencionar el que escribe el libro de amar a los demás como se ama a uno mismo es el fundamento de toda la existencia porque ahí con eso se está dejando prácticamente el egoísmo porque amar al demás a la otra persona quiere decir que se está interesando por algo que a él le hace falta y procuraría ayudarle y de eso se trata ayudados los unos a los otros ese es el principio esos son los principios de la vida del ser humano pero entonces lamentablemente hoy en día desde un comienzo se empieza a instruir desde de otras maneras y la gente está pensando en otras cosas en el interés económico sin importarle las necesidades de los demás entonces mientras no cambiemos de base mientras no cambiemos de principios a mi modo de ver va a ser difícil que la humanidad cambie para bien de todos no es que me voy a decir que no soy filósofo pero pareciera que lo fuera muy bien muchas gracias de verdad le recomiendo definitivamente le recomiendo leer a Baruch Espinosa lo último que le podría decir es que él habla precisamente de las afecciones que digamos caen en el ser humano y precisamente lo empiezan a alejar de esos deberes ser que él plantea allí como planteamientos de alguna forma que son diferentes a lo que está imperando en el momento en que Espinosa escribe esos libros y es la religión uno de esos es la religión lo que dice la religión y lo que está escrito como religión entonces él lo aborda inclusive es de un método muy interesante que ya lo ha mencionado inclusive es de un método muy matemático o sea es de la razón misma que es el fundamento de la matemática y empieza a escudriñar y a sacar cosas y para mí la misma forma de ver es limpiar el panorama quitar esa bruma y ir a la esencia verdadera de lo que aparece digamos podríamos hablar en las sagradas escrituras que también son documentos que hay que revisar y analizar y encuentra eso desde el análisis que hace Espinosa una persona que fue maldecida por los mismos porque era judío los mismos judíos lo maldijeron lo expulsaron de las sinagogas los mismos cristianos también lo repudiaban porque era una persona crítica a su tiempo a su momento y a lo que estaba escrito como un paradigma la biblia y las religiones son los principales paradigmas que se han construido en el transcurso de la historia de la humanidad y él los afrontó y los criticó entonces ese tipo de cosas de los deseos las afecciones humanas que tienen que ver con el egoísmo por qué está el egoísmo y por qué lo separa de ese concepto de amor y no el amor en el amor en Espinosa a mi modo de ver y me podrías corregir Mauricio es ese amor que pues obviamente él critica ese amor digamos emocional ese amor inclusive afectivo y en el caso de Espinosa lo intenta lo intenta decir ese amor pues muy bien y todo pero creo que el amor que tenemos que tener como deber ser es un amor más fraternal un amor mucho más que abarque y que supere las condiciones de pronto individuales y emocionales de un sujeto creo que de pronto una lectura de Espinosa le empezaría le encantaría definitivamente este tipo pero me encanta que se va a provocar también una pregunta Antonio pensándonos don Antonio dijo una se expresó al final de todo lo que habló que él no era filósofo yo digo pues lo estaba filosofando sí claro o sea que todos en la vida de una u otra forma estamos siempre como pegados preguntando si es así si no tengamos el conocimiento real de que es la filosofía pero por efecto todos estamos filosofando si es así porque no están tomando la educación como tal la filosofía como factor importante la quieren sacar que tienen aspectos si es importante la filosofía en todos los aspectos o digamos un ingeniero para que vaya pero ese es un anuncio todavía no es una realidad yo dejo formulada la pregunta ¿cuáles son los aportes ya te doy la palabra Roberto de la filosofía para que las personas y la sociedad aborden los temas cotidianos vinculados con el conocimiento la razón y la realidad esa es una pregunta que todo el tiempo tenemos que hacernos ¿cuáles son los aportes de la filosofía? yo creo que la filosofía tiene que cambiar la filosofía actual es una ficha en la Universidad Nacional que leí y en días pasados decía la facultad de la filosofía solo sirven para crear maestros de filosofía la filosofía tiene que ser vitalista existencialista la filosofía tiene que ayudar a reflexionar los problemas del ser humano y la sociedad tiene que estar enfocada a la vida a la acción no a saber los chismes de Kant de Marte de Gómez se creía que saber filosofía era estudiar la historia de la filosofía con los chismes de cada filósofo y en su época que ya no es que hay muy buenos textos desde de abajo que si hay uno hay uno hay uno que es la filosofía tiene que ver con lo cotidiano con la vida y de Damián Pacho una vida reflexiva muy bueno para que uno le ayude a pensar cómo cada cual debe de orientar su vida para hacer una vida bella una vida feliz una vida con sentido un poco lo de Víctor Frank creo que por ahí es la cosa si la filosofía enseñara a vivir si la filosofía enseñara a no equivocarse uno mucho cuando busque la filosofía cuando busque la felicidad si la filosofía nos enseñara un poco a un amor humano auténtico hoy con este caos del poliamor y toda esta caos erótico que hay entonces yo creo que pero si es erótico no hay que ver la filosofía se van a ver como si da los textos que publican desde abajo hay buenas cosas para cortar y yo creo que si hay gente tratando de reorientar la cosa por ahí porque este debate de acabar la filosofía es mundial más o menos me quitó la idea que la filosofía podría quedar un giro más humanista dar un giro casi de 180 grados y convertirse en una filosofía humanista que es lo que faltaba en la antigua filosofía claro y digamos que hilando los trece argumentos que ustedes plantean pues uno de los retos de la filosofía también es como como aterrizar digamos esos teos esas ideas máximas en la praxis y eso tiene que ver la filosofía con la vida o sea porque creo que si nos hace falta un proceso ahí digamos que hay algo que no encaja en la mitad de cómo es que podemos de alguna forma bajar esas grandes reflexiones que incluso son muy suscitan a la vida son digamos ejemplares y cómo las empezamos a aterrizar y ahí viene el tema de la praxis el tema en la filosofía muchos filósofos han abordado el tema de la teoría y la praxis siempre como dos elementos que son complementarios que hacen parte de una unidad pero que a la hora de empezar a implementarlos como seres humanos es lo complejo cómo la praxis la hacemos algo más tangible y algo más cercana a nuestra realidad y creo que eso es lo que se plantea en la pregunta que hace aquí la compañera es bueno cómo desde lo cotidiano nos metemos más con el discurso de la filosofía y es una herramienta que nos permite dar mejor o ser más asertivos frente a los retos que nos plantea la vida y creo que de eso se trata el tema no sé Pilar si vas a decir algo yo pienso que en cuestión de educación en los colegios yo pienso que si se está digamos es que no se ha investigado no se ha profundizado pero el maestro de ahora es mucho más humanista que antes y hace pensar a la vida uno más de una forma más humana si con lo que tú decías si ya se animó usted la provocó a ella no todo fue una provocación bueno yo soy muy profana en el tema pero pero pues lo que ustedes han hablado muy interesante y sí siento que todo es el empoderamiento que tiene la persona y y sí de acuerdo yo vi la filosofía como lo mencionaban ahora como las noticias de de Platón de Sócrates y me la tenía que aprender y recitar repetirla en la hojita para que te pusieran cinco sin embargo tuve una experiencia bonita en el colegio de mis hijos y ellos empezaron desde desde el primer grado hasta once filosofía ellos siempre dieron transversalmente filosofía filosofía para niños y en fin pero la tenían como un y la tienen como un método de empoderamiento del pensamiento de la persona de cada niño usted diga usted reflexione usted exponga y y mire cuál es su papel en este planeta en la vida cómo se proyecta entonces que sea la mejor forma como lo hayan hecho pues siempre se puede mejorar pero creo que sí sí se sí es importante porque cada ser humano tiene una perspectiva de vida diferente y también mi pregunta es siempre qué voy a hacer en este planeta qué voy a aportar cómo lo voy a hacer entonces como usted planteaba qué hago en el colegio desde muy pequeño ver la filosofía como ese cuestionamiento cuál es mi papel en este planeta y cómo puedo aportarlo y si se puede o sea mis hijos estudiaron en el Champañal y desde allí desde muy temprano siempre siempre les cuestionaron todo el tiempo aporte a la vida aporte y tienen corriente ecologista en fin pero pero igual cualquier colegio debería alcanzar eso a mí no conozco el libro y estoy ansiosa de conocerlo ahí está barato precio de lanzamiento pero yo creo que es cómo estos libros pueden llegar a la juventud o sea no porque cuando ustedes empezaron a hablar y hablaron de plan de descartes yo me decía tocó volver a buscarlos dijo usted sí me tocó pero ya cuando lo ampliaron a todo el contexto diciendo esto es lo que quisiera que un joven y que cada uno de nosotros escuchara para poder ver la real dimensión de cómo todos estos textos pueden impactar en la cotidianidad y cómo me empodero yo frente a capitalismo frente a todo lo que se plantea de la vida cotidiana mauricio comentaba llegaron los españoles y nos y nos odieron sí pero pero también bueno o sea no podemos quedar en el pasado también de ellos aprendimos mucho a defendernos de ellos de acuerdo pero eso es lo que tenemos como latinoamérica que aportar como de acuerdo como nosotros sacar a relucir todo lo que que hemos los aprendizajes nuestra malicia indígena todo esto es un una una forma que podemos proyectar y que debemos proyectar pero creo que la juventud es la que más nos puede ayudar a mover sí pero nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para que ellos se encanten nuevamente de la filosofía pero yo creo que hay un reto generalizado yo voy a decir una cosa también para provocar cuando se piensa en estos espacios y la presentación del libro inmediatamente pensamos uy el próximo hay puente eso no va a ir la gente el siguiente es otro puente tampoco van a ir y se acabó el mes de noviembre y entonces en diciembre no en diciembre no se puede imposible entonces eso de la cotidianidad lo que nos tiene que consultar hoy hoy es y cómo es mi cotidianidad si si tenemos aquí una herramienta valiosa para poderla trabajar desde las casas empezar a mirar cuál es el el campo de relacionamiento que tenemos porque desafortunadamente y yo lo digo por mí porque sucede yo salgo de mi casa temprano y vuelvo por la noche y yo no sé qué pasó ni en el la vecina del lado ni en la vecina de aquí mucho menos al frente me pusieron un colegio al otro lado otro colegio y detrás no sé quién vive y yo no me relaciono en el barrio y no hay posibilidades solo ahorita que vienen las elecciones comienzan los rotos en todas las calles y están tapando los huecos y vienen los que se van a postular para ediles y para edilesas y comienza otra vez la situación de nuestro país que nos provoca otras reacciones entonces yo les dejo ese reto si estamos realmente conscientes de que el espacio que hoy vivimos lo podemos llevar lo podemos inclusive en nuestra familia solo en el círculo de nuestra familia como lo vamos a compartir para que la cosa salga de donde está porque ahorita está pensándose que viene la novena viene la natilla viene la la salsa de mora y enseguida viene el 24 el 31 y se volvió a acabar y el 1 de enero se va a posesionar Lula y con que va a gobernar entonces todo eso nos lo comienzan a traer y nos embolatamos lamentablemente yo creo que los maestros y maestras tenemos una gran responsabilidad pero las familias también porque es que nuestros niños y niñas lo decían es que ya un niño de 3, 4 años que es lo que está pidiendo y en qué está gastando su tiempo no, 3 años es mucho de un año ya conocieron la libertad y allá pelean y pataletean y nos enseñan a cambiar a manejar el aparato lo hacen mecánicamente entonces yo les dejo ese reto ¿creen que la tecnología sin la podernidad como tal afecta la filosofía? yo creo que le pasa yo pienso que hay que ver la tecnología como un aliado yo considero que una de las cosas más importantes que le ha pasado a la humanidad en los últimos tiempos es internet eso nos acercó eso nos abrió la comunicación pero claro como siempre parte de las provocaciones también hay unas cómo se utiliza la herramienta para y obviamente de eso sale cualquier cantidad de cosas pero yo pienso que la tecnología es un aliado y tenemos que la tecnología apropiarla y sacarle el jugo porque inclusive la forma de conocer la forma de aprender la tecnología nos la ha facilitado hoy tú entras a preguntar algo que sea por internet y te lo botas yo hablaba de eso con una compañera que le decía era joven era una pelada de 25 años en mi época yo mandaba una carta y se me demoraba la respuesta un mes o dos meses y yo pues cuando llegó internet para mí fue lo máximo con el correo electrónico ahora ella ella no se imaginaba que era esperar una respuesta dos meses se le hacía errante horroroso decir pero como así dos meses ya se cuenta que para mí la tecnología es un aliado como la aprovecha pero claro usted en la tecnología puede encontrar cualquier cantidad de cosas eso depende algo del libre albedrío que tenemos para digamos discernir qué es lo que tú quieres o qué es lo que usted puede dejarse digamos contaminar de ese tipo de cosas tú tenías una pregunta porfa yo quisiera saber qué sentido le das tú a la crítica de la razón y cómo haces esa deconstrucción del capitalismo de todos los textos la tenía guardada ¿sí o no? la tenía guardada para volver a empezar sí bueno muy buena muy buena bueno considero que la teoría la teoría crítica para mí digamos es una herramienta que inclusive nos planteó el estructuralismo para abordar un tema en especial para mí es una metodología de trabajo la teoría crítica ¿por qué? porque la teoría crítica lo que te permite de alguna forma es a partir de lo que está en el último ensayo identificar categorías de análisis desde la metodología obviamente para poder de alguna forma de manera muy digamos no lo voy a decir objetivo de una manera muy neutral acercarse a uno a un tema que uno quiere conocer o sea desde el fenómeno ¿sí? el fenómeno como me acerco yo de la forma más neutral posible para poder mirar esa situación claro de todos modos soy humano y estoy contaminado o no contaminado tengo emociones y sentimientos que de todos modos van a de alguna forma a intervenir en ese proceso de conexión con el fenómeno que está fuera de mí y que después yo lo apropio y es parte de mí pero entonces ahí es el principio metodológico de la crítica como elemento que me permite acercarme a identificar de qué tipo de modernidad lo planteaba Mauricio desde qué punto yo me paro para ver la modernidad en relación a qué fue la que de alguna u otra forma ha venido dando o apalancando o siendo el sustento de lo que digamos hoy conocemos como capitalismo digamos en algunas en algunas digamos intercambios que yo hago con algunas personas me preguntan bueno o hablamos para en sí cómo se entiende qué es el capitalismo y generalmente siempre las personas abordan el capitalismo como una forma digamos de sociedad que está enfocada a una producción o a una generación de intercambios de mercancías así de una forma muy muy plana ¿sí? pero uno si se da cuenta y empieza a mirar un poco más adentro detrás de ese capitalismo que fue de alguna forma cimentado o abonado o se ha venido abonando por esa modernidad desde el mismo pensamiento pues uno llega a entender que hay una serie de situaciones mucho más allá de eso inclusive de ese cuenta que en el pensamiento marxista el cual lo critico mucho pero también me encanta abordarlo es porque en Marx salen vetas de digamos de interpretación en la antropología en filosofía en economía en sociología en arquitectura claro que sí y en lo urbano ese cuenta que el pensamiento marxista es tan rico que obviamente digamos a la hora uno empezará a desmembranarlo mucho más en su esencia va a encontrar que empieza a permear casi que todas las capas de muchas capas del pensamiento humano entonces siendo puntual con tu pregunta yo desde la teoría crítica abordo la modernidad y eso me llevó a mirar que encontré que cuando hablamos de capitalismo estamos hablando no solamente de un capitalismo económico sino estamos hablando de una serie de elementos inclusive por ejemplo en Pierre Bourdieu yo encuentro un capitalismo enfocado a la cultura y a los elementos simbólicos a la producción de elementos simbólicos encontramos hoy que inclusive en la arqueología encontramos que ese símbolo o esa interpretación simbólica es parte obviamente de ese tipo de discurso que inclusive es novedoso en la sociología esto lleva mucho tiempo en la arqueología es apenas hoy algo novedoso de cómo abordar digamos la historia antigua del ser humano entonces digamos de ahí te planteo desde la metodología cómo fue que yo empecé a abordar el tema y me suscitó que de alguna forma pues se empezara a moldear ese título título resultado obviamente producto de esa búsqueda ya está el tinto listo la invitación ahora es a a un tintico aromática y el precio de verdad está al alcance de todos los bolsillos de quienes están aquí 25 mil por lanzamiento muchas gracias me dijeron que era así ¿no? sí señora muchas gracias a ustedes por todo por su presencia y por sus preguntas no olviden nuestros recomendados de la semana adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual librería desde abajo chau chau